En Grupo Megavisión agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores por su esfuerzo realizado para llegar a nuestros televidentes y radioescuchas. Sabemos que nuestro talento humano es el recurso más valioso y como muestra de aprecio a su labor, nuestros colaboradores podrán disfrutar de la cena de Año Nuevo junto a sus seres queridos. A toda nuestra audiencia informamos que este 31 de diciembre los canales 15, 19 y 21 cerrarán sus transmisiones a las 8 de la noche. Agradecemos la comprensión de nuestros fieles televidentes y aprovechamos para desearles feliz y próspero Año Nuevo. Grupo Megavisión.